Yo por ti, tú por mí Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco a mirarte Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí No quieres que lo preste Me da igual si tu amor me compromete